Los perseguidores del Real Madrid aprovecharon que el conjunto blanco no jugó su partido de esta jornada frente al Valencia debido a la disputa del Mundial de Clubes. De ese modo, el Barça se impuso 4-1 al español en un derbi catalán marcado por las actuaciones de Luis Suárez, Messi e Iniesta. Y el Sevilla sigue tercero tras derrotar por el mismo resultado al Málaga gracias al doblete de Vieto y los goles de Benyeder y Vitolo. El Villarreal fue otro de los equipos que también se llevó los tres puntos del Molinón y venciendo 1-3 con dos goles de Dos Santos, Sansone y Pato. Por su parte, los tantos de John Bautista y Juanmi sirvieron a la Real Sociedad para ganar en los cármenes. Y el Atlético de Madrid derrotó a Las Palmas con un gran gol de Saúl Ñiguez. Por otro lado, Leganés y Eibar se repartieron los puntos en Butarque tras el empate a uno con goles de Guerrero y Bebé. Y en la zona media de la tabla, el Alavés venció al Betis gracias al solitario tanto de Deiverson. Por su parte, el Depor derrotó por 2-0 a Osasuna con los goles de Florín Andone y Ryan Babbel.